Y ha pasado un buen tiempo que no salgo de mi casa La tristeza me ha ganado pero hoy quiero salir Tres de guaro me he mandado, un ratico me he olvidado Recordando todo lo que vivimos ayer Voy a olvidarte, aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero voy a olvidarte Aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero lo voy a olvidarte Esa noche que tú me dejaste, quedó claro que nunca me amaste Yo siendo tu amigo, tu amante y tú dándote la de importante Mami, si tú eres puro maquillaje Me mentiste y tú me engañaste Entre copas voy a olvidarte Voy a olvidarte Aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero voy a olvidarte Aunque me cueste Aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero lo voy a olvidarte No te diré con quién pero lo voy a olvidarte Y ha pasado un buen tiempo que no salgo de mi casa La tristeza me ha ganado pero hoy quiero salir Tres de guaro me he mandado Tres de guaro me he mandado Un rachico me he olvidado Recordando todo lo que vivimos ayer Voy a olvidarte Aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero lo voy a olvidarte Aunque me cueste juro que voy a olvidarte No te diré con quién pero lo voy a hacer No te diré con quién pero lo voy a olvidarte Gracias por ver el video.